Hola a ti, señores. Señores, hoy tenemos el inmenso placer, el orgullo, el honor de tener un invitado de lujo aquí en las cámaras y en los micrófonos de Yamir Esport. Démosle sin más preámbulos la bienvenida al profesor Lorenzo Mambrini. Profesor. Buenas tardes, buenas tardes, Yamir. Buenas tardes a todos los aficionados de Yamir Esport, de esta página. Gracias por invitarme, gracias por esta invitación y es un placer hablar de lo que nos gusta del fútbol. Muchas gracias por esta invitación. Profe, no, no hay nada que agradecer. Nosotros, te repito, estamos orgullosos, súper contentos, súper agradecidos nosotros de que nos des la oportunidad, sabiendo que eres una persona tan ocupada, que no paras, no paras de hablar de fútbol ni de trabajar con el fútbol, apenas ni durmiendo. Pero bueno, vamos, vamos a trabajar, vamos a hacer, vamos a hacer algo que por mucho tiempo hemos estado soñando y esperando, poder tenerte aquí con nosotros y dialogar, hablar un poquito, ya lo dijiste, de ese mundo que tanto nos apasiona, que es el fútbol. Vamos a, vamos a hacer un poquito de historia primeramente sobre la vida de Lorenzo Mambrini, porque yo pienso que puedes hacer un libro ya con todo lo que has vivido. Primeramente queremos, los seguidores, los aficionados, la familia del fútbol cubano y el fútbol en realidad quieren saber de qué región específica de Italia viene la familia Mambrini. La familia Mambrini viene de Mambrini Bruno, que era mi abuelo que no existe más, luego de Mambrini Giuliano y que hizo dos hijos, Mambrini Lorenzo, mi hermana, y somos de Florencia, de Firenze. De 1978, ya los años, ya mil pasan para todos, y nuestra región es la Toscana, la Toscana, la región de la provincia del vino, donde nace un vino, nuestra cultura, el vino muy importante, que se llama el Chianti, que tú conocerás muy bien, porque tú y yo sé que lo conoces, porque lo hemos tomado juntos. Y entonces, pienso que es una región, para quien visita más que todo, es una región, una ciudad Florencia muy artística, muy artística, y creo que está en el medio para ir a dos horas de Roma, a dos horas de Milán, a una hora de Boloña, y pienso que es una ciudad bonita y tranquila. Ahora, profe, usted lo acaba de decir, usted viene de una región que hay una cultura del vino muy amplia, hay una cultura, un folclore muy amplio también, pero como buen italiano, que son amantes de los deportes, y en especial del fútbol, además que los italianos son muy buenos en muchos deportes, pero el fútbol es, como decimos nosotros, el pollo, el arroz con pollo ahí en Italia. ¿A qué edad comienza Lorenzo Mambrini, el pequeño de la familia, el piccolo, a practicar el fútbol como tal? Gracias a mi mamá que llevaba a mí y a mi hermana a ver mi padre, que yo tristemente no me recuerdo porque era tan chiquito, mi padre se retiró en el 101, yo tenía solamente tres años, no me lo puedo recordar, pero cuatro años y medio, cinco, ya estábamos en la cancha de nuestra Florencia, donde nació la Florentina, y donde la escuela de fútbol era toda ligada a esta grande familia de la Florentina. Tú sabes que en cada ciudad italiana hay como ciento y pico de escuelas de fútbol de academia, y pienso que en una de estas yo comencé a dar los primeros pasos, y si puedo tener muchos defectos porque tengo millones, pero una virtud es que nunca me ha alejado ni un mes a la edad que tengo de 43 de este mundo. Uno sabe, a veces a uno le puede suceder que un problema familiar, un problema personal, uno termina un año de jugar, por un año tiene un problema personal, lesiones. Esto sinceramente a mí nunca me ha pasado. Estuve siempre allí con una constancia que verdaderamente a veces yo digo que si regreso para atrás, no sé si uno tiene la fuerza de, uno en toda la vida hace, a veces se cierra la cama antes de dormir, hace tipo un film, una película, dice, lo que hice atrás de bueno, de malo, porque todo eso, todo algo de bueno, algo de malo en la vida. Uno piensa si puede volver a hacer el camino mismo que ha hecho. Claro que uno piensa siempre que puede haberlo hecho mejor. Esto pienso que a mí me habría gustado jugar con la Juventus, con el Real Madrid, con el Barcelona, en el sentido que me habría gustado tomar esta camiseta de Bayern Múnich. De eso te vamos a preguntar más adelante. Ahora, cuéntanos un poco cómo fue pasando tu carrera en las diferentes categorías del fútbol, ahí en Italia, en Europa, que sabemos que es un trabajo muy organizado, los más pequeñitos van subiendo por categorías, llegan juveniles y después, bueno, más adelante seguiremos viendo cómo fue tu carrera. Pero en esa etapa de las categorías infantiles, ¿qué posición jugaba Mambrini y cómo fue creciendo como futbolista? Es una pregunta muy bella, en el sentido que, verdaderamente, en muchísimos millones de entrevistas que he tenido, es una pregunta que, o porque me conocían o no, no me la habían hecho. Lorenzo Mambrini siempre salió como creador, como volante 5, como se dice aquí en Centro Latinoamérica, ¿no? Nosotros lo llamamos mediocampista de construcción, porque si tú juegas línea de 4, hay un mediocampista de construcción y uno de contención. Pero si juegas de 3 en el medio, como busqué, hay un volante 5 y 2 mixtos. Yo jugaba siempre de 5. Y era una posición, y es una posición, ¿sabes? Ahora que me encuentro como director técnico, es una posición muy difícil, porque tú allí, al principio, es difícil que tú vas a poner un joven. Y, al principio, fue demasiado, demasiado difícil para entrar en la primera división, la primera categoría, los mayores, porque todos los grandes entrenadores que yo, sinceramente, tengo la suerte de haber tenido mucho, que me han enseñado, nunca me ponían al principio. Nunca me ponían, porque cuando yo tenía 16, 17 años, ponía que tenía 31, 32. Y lo veo yo también, ahora que desde 10 años soy director técnico, digo, mira lo que estaban haciendo. Entonces, antes de criticar, uno se tiene siempre que poner del otro lado del banquillo. En ese sentido, porque una posición es muy, muy, muy importante. Ahí hay posiciones que si tú ves las selecciones nacionales de cada equipo, ahí van jugadores de mente, jugadores que tienen experiencia, Yamil. No, obviamente, obviamente sabemos que el funcionamiento de un equipo depende de ese jugador. Es un jugador que le da las pausas, es un jugador que hace funcionar al equipo, es un jugador que crea fútbol, que ve los espacios, que tiene visión de juego. Sabemos la importancia. Si jugaste en esa posición, obviamente adquiriste un sinnúmero de conocimiento, muchas experiencias, que es lo que estás transmitiendo a partir de tu carrera como entrenador, pero a eso vamos a llegar más adelante. Ahora, prosegue tu carrera y llegaste a jugar a nivel profesional. ¿A qué nivel llegaste a jugar allí en el fútbol italiano? Ahora, ante todo, yo siempre dije que nunca, nunca en mi vida, como mi papá, yo toqué la Serie A. Nunca jugué en Serie A. La Serie A fue siempre mi sueño y no pude tocarlo. Pero con equipos como Pisa, como Areste, como Veneza, de la segunda, tercera, cuarta división, que cuando uno lo escucha acá, yo me di cuenta, Yamir, que si tú lo dices en Miami, en México, en Panamá, en Cuba, en Ecuador, dices, pero segunda, tercera, y tú sabes que, Yamir, tú habías quedado mucho y he encontrado también en tu país bastantes cubanos que les gusta nuestra cultura italiana. He encontrado cubanos que me da la posibilidad hoy de saludarlos por este canal, por tu oportunidad, para saludar a mis amigos, de verdad, de corazón y a todos los cubanos que han tenido últimamente un periodo de sufrimiento. Yo con todo mi corazón y ellos me han preguntado mucho pero yo sabía muchas informaciones del fútbol italiano, de la Azurra, de cuando debutó del Piero, de cuando debutó Totti, y entonces me decían, prof, pero yo me iré también en el partido de segunda división, del Bari, del Lecce, del Pescara, y hay partidos de segunda división que van 45 mil personas. En ese sentido, nosotros tenemos, disculpame que termino aquí porque si no no es clara la respuesta, nosotros tenemos 18 divisiones y conocí en Miami al profesor Avila del Inter de Miami que me dijo, prof, ¿sabes que yo jugué en Codorno? Fútbol Clube Codorno, cuarta división. Digo, ¿usted jugó en Codorno? Pero si lo digo acá, ninguno sabe qué es el Codorno, pero en Italia me daban alojamiento, comida, un óptimo salario, al partido venían 5 o 6 mil personas, y la cultura española, la cultura francesa, la cultura italiana, se diferencian que ya la tercera española ya hablamos de amateu. La primera y la segunda es profesional. En Italia hasta la cuarta es profesional. Ad ejemplo, te cuento de un futbolista italiano cubano que se llama Eddie Sanamé o que se llama Joela Pesteguía, que tú conocerás bien. Sí, Eddie Sanamé está así, lo conoce, Guantalamero. Joela Pesteguía, que lo saludo mediante este canal, que nos comunicamos hace unos días mediante un amigo mío que me manda saludos, y me digo, yo voy a un cuarta división, jugaba en San Marino, pero San Marino en cuarta división, tú ahí haces el profesionista, el profesional, no es amateu. Eso es lo que quiero. Y entonces, ¿por qué no continuaste tu carrera como jugador? ¿Qué pasó? ¿Hubo algún tipo de lesión? ¿Te sentaste y determinaste que habías alcanzado un nivel como profesor? No. de ahí no podía seguir creciendo. El 2 de marzo, el 2 de marzo del 2007, el 2 de marzo del 2007, yo recojo mi primera licenciatura de la UEFA C, de la UEFA C. ¿2007? el 2 de marzo del 2007, en Firenze, en Covertchamp, en el sector técnico. Y allí, yo no estaba convencido de poder ser entrenador, porque me gustaba más jugar. Y siempre lo consejo a mis futbolistas que sigan jugando hasta que puedan. Pero había profesores, como yo jugaba volante 5, Mambrini, no esperé mucho a coger esta licencia, porque de un día al otro tiene que terminar. No, profe, ¿por qué me quiere hacer terminar? Y era verdad. Y se viene a coger la licenciatura porque cuando uno termina de jugar es un dolor grandísimo, Yamir. Grandísimo. Y este fue un proceso muy difícil de alcanzar las diferentes categorías de técnico con la UEFA. ¿Fue un proceso complicado o lo llevaste poco a poco? Mira, mira, Yamir, yo no es que lo lleve a poco a poco. Ahí hay, tú sabes que hay cuatro categorías de CONCACAF con la Comebol, CONCACAF D, C, B, A. Y hay UEFA D, UEFA C, UEFA B, UEFA A. Y ahora me encuentro con una UEFA B porque yo no pude participar a un curso que me habría gustado en el año pasado, en el 2020, porque con el campeonato que gané en Santiago de Cuba en el 2017, visto que fue un título nacional, la federación me otorgó el derecho de participar en este curso. y yo el año pasado del 2019 final, 2020 en Cuba, encerrado, sin poder salir, y de este lado fue penalizado. Pero muy contento de tener una licenciatura UEFA B, en el sentido que tengo que mantenerla cada año porque se vencen cada año. la UEFA te sigue esto y no pienso que no creo que cada entrenador se tiene que llevar por una licencia. Hay personas que tienen la CONCACAF que a lo mejor son a lo mejor que son mejor de mí, que tengo UEFA. Yo no pienso que porque tengo una UEFA soy mejor de otra persona. Ser mejor de otro entrenador lo tiene que demostrar en la cancha. Profe, un momento importante en tu vida. ¿Cómo aparece en tu universo? ¿Cómo aparece en tu vida? ¿O cómo llegas a Cuba? Llegó a Cuba mediante el amor de una mujer. Tenía novia cubana conocida en el 2008 en Venecia donde todavía era futbolista. y llegábamos cada fin de año o cada porque tú sabes cuánto importante por lo cubano más que por nosotros vivir una Navidad a nivel religioso, el cubano a fin de año es una cosa lindísima como construen una cena por su familia y nosotros íbamos a visitar su familia y duramos casi una relación de ocho años y en Guanabacoa en el estadio Quintín Banderas ver estos muchachos que que se ponían una camiseta una camiseta de Inglaterra aquí del Manchester aquí del Barcelona y jugaban de la mañana a la noche a la última hora que no era oscuro que no se veía más nada me transmitieron una pasión un deseo de decir Dios mío ¿por qué no puedo hacer algo aquí para quizá para aportar algo a lo mejor no se me da nada pero yo cada vez que llegaba en cada año le llevaba camiseta pulóver pelota para decársela para que yo me tenía que mantener entrenando y se la dejaba a ellos era una cosa una pasión en Cuba ellos conocían todo tú no le podías hablar de nada que ellos conocían de todos los muchachitos increíble es increíble profe has dicho en varias oportunidades pero quiero que lo digas aquí hoy en este en este programa que lo estoy disfrutando muchísimo estoy muy feliz que estés aquí con nosotros te repito ¿es cierto que ves a Cuba como tu segunda patria? sí 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 sin duda sin duda para mí con la persona que me que me quiero que me critica o que o que me hablaron bien o me hablaron mal porque cada persona puede expresar yo pienso que cada persona puede expresar su derecho de su criterio lo importante creo que no es ofender la familia o el apellido de una persona sin conocerla yo respeto esto yo para mí Cuba para mí yo tengo muchísima amistad yo he tenido cuatro años más lindos de mi de mi vida me han hecho crecer me han ayudado me han apoyado me han dado consejos futbolísticos hay preparator físico de primer nivel hay en los deportes cubanos hay preparator físico que yo siempre me habría querido llevar conmigo grandes preparaciones yo he tenido en los equipos que yo he entrenado en Ciego de Ávila saludo el profesor Rolli en La Habana saludo el comisionado Mariano Betia en Santiago de Cuba saludo todo el cuerpo técnico del profesor Coqui a Herrero a Vladimir Sánchez a Barri a todos a Celestino a los que me han enseñado también porque cuando va uno en otro país se tiene que adaptar al calor al otro al clima a la hora que se entrena yo yo pienso que 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 me habría gustado que Cuba eh habría no por mí no por mí no por mi mando pero Cuba como Liga de Fútbol Cuba como de lo de lo femenino masculino yo me habría gustado siempre veo estos sueños antes de de morirme quizás desde Italia ya la vi campeón del mundo en el 82 del 2006 a eso a eso a eso vamos a llegar más adelante pero a eso va no me refiero a la selección cubana me refiero a que a que el mundo hablen también de la Liga de Fútbol porque aquí te voy a decir una cosa yo fui a Ecuador yo fui a Miami tú lo sabes eh y me preguntan siempre pero usted entrenó en Cuba usted no ha hecho nada usted entrenó en Cuba le digo calma 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 una cosa calma ustedes aquí tienen patrocinadores ustedes aquí tienen facilidad de tener una cancha buena ustedes aquí tienen la facilidad de traer una pelota fácilmente Cuba todo esto fácil no lo tiene si yo podía traer traer mi equipo de Ciego de Ávila y de Santiago de Cuba a jugar aquí preparado como se debe contra usted usted no me ganaría profe profe de eso quería hablarte precisamente mira sabemos que en Cuba has hecho de todo trabajaste inclusive has dirigido a nivel de interparrio porque eres una persona que respira y vive por el fútbol tuviste la oportunidad de trabajar con Ciudadana tuviste la oportunidad de trabajar con los Diablos Rodos de Santiago de Cuba y tuviste la oportunidad de trabajar con los Tiburones Avileños márcame las diferencias de esos equipos cuál de esos equipos para ti fue más completo cuál de esos equipos para ti fue más completo con cuál te sentiste más realizado sabes te voy a comenzar al principio con una con una cosa que ni que que el profesor Tosca de La Habana el profesor Betía se recuerdan de lo que hicimos no me gusta decir hice porque yo no quiero el mérito el mérito va siempre a los jugadores pero con Guanabacoa 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 llegó a la final con Arroyo Naranco de los hermanos Colomé de Vilmes Castellanos de Ezey Muño te hablo del 2012 había un equipo que esta gente estaba todo el mundo en la selección nacional de Cuba jugando con Guanabacoa y estaba el estadio Fajardo lleno que ninguno podía ver el partido y empatamos 0 a 0 la final y ellos por un punto se ganaron la provincial y esto yo salgo de ahí porque mi experiencia cubana sale de ahí luego pienso que la cosa más fácil fue subir la Habana de la segunda a la primera cuando el profesor Elier el amigo Elier me ganó por un punto Pinar de Río y ascendemos los dos Pinar de Río a la primera también que la Habana me llamó porque había embarcado la capital raramente y y se habían ido muchos jugadores para Antico Balbuda y pero subimos esto no fue tan difícil sinceramente ciego de Ávila yo fui a ciego gracias al profesor Ulier 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 Sánchez José Valdez que 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 me que me llamó y confió en mí porque era el director técnico de este equipo y los últimos años no lo había quizá ido súper bien y me dijo Lorenzo yo me voy para la asociación de fútbol cubano me gustaría que tú puedas sostituirme en un equipo de ciego y sinceramente ahí fue un trabajo bello bello con un equipo de los tiburones que que ahí en Morón respiran humo de fútbol de la mañana a la noche como en Italia y y agradezco la confianza del profesor Peña y del profesor Ulier y toda la la índole de 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 por el apoyo que gracias a ello me metieron en el hotel Morón me me hospedaron súper bien ahí hicimos un gran trabajo porque era un equipo que el año pasado no se había ni certificado dentro de los ocho y nosotros estuvimos en el primer lugar dal principio al final perdiendo la final con Pinar de Río los penaltis una grande final contra Pinar de Río contra un óptimo equipo que tiene muy buena tradición y pero claramente ganar el primer torneo en Santiago de Cuba luego de 102 años me recuerdo que el 24 de junio del 2017 en el Antonio Maceo y luego en el Parque Césped de las 12 de la noche fue algo que 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 nunca nunca se borrará de mi mente nunca yo no quiero el mérito no quiero el mérito este claro lo que quiero decir aquí no quiero el mérito pero que no sea el mérito mío pero fui director técnico esto me se quedará siempre en mi corazón profe ¿qué piensa que usted le falta al futbolista cubano para seguir para llegar a la élite comparado con acá con América no vamos a ir a Europa que sabemos que es lo máximo ¿qué le falta al jugador cubano en lo físico en lo táctico en lo técnico aquí tengo que aquí tengo que sinceramente que expresarme en manera diferente a lo mejor quien va a escucharme hasta ahora pienso que fue una bonita entrevista aquí tengo que tú sabes que yo me gusta decir la verdad no me gusta decirle que el fútbol cubano está bien tristemente porque también muchos futbolistas se han ido muchos futbolistas puedo decir no sé la era grande delantero de la Habana Sander Keiko Fernández Nelson Josto Barrientos no está jugando en Santiago de Cuba uno de los mejores porteros que hay en Cuba ¿por qué? porque por cosas de la vida que yo no puedo ahora decir si a nivel político o no yo no me quiero meter en esto porque yo hablo de fútbol puro fútbol yo de política no sé y no quiero ni hablar ahí yo creo que un aporte por como vaya pero como son tan buenos los cubanos a nivel de pelota vamos por esto vamos por esto porque los cubanos el pasatiempo nacional recordamos siempre que la pelota pero como son tan buenos los cubanos que siempre yo dije ojalá que vayan usted a Italia a nuestro país para enseñarnos y muchos jugadores muchos peloteros y muchos entrenadores fueron allá en Italia recibidos de la mejor manera pero ojalá que puedan venir no mambrín mas que puedan venir muchos españoles francés que puedan venir a aportarle para mí le falta esto mezclar mezclar la 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 aporte físico porque el cubano está licenciado en cultura física deportiva pero tristemente todavía no hay una especialización para los técnicos que ahora mismo está no sé comenzando no hubo hasta ahora y todo me lo dijeron de Pinar de Río hasta Guantánamo profe nosotros somos licenciados en cultura física deportiva pero hasta ahora no hubo una especialización como en todos los países que uno se va por el voleibol para el baloncesto o para el fútbol esto le falta le falta mezclar la parte táctica con lo bueno que son a nivel de preparator física porque en un colectivo de la selección nacional donde yo me encontré en el 2017 con Medero con todo el mundo a veces lo cambiaban y lo ponía uno va de director a preparator físico lo otro a preparator físico va a director ¿por qué? porque verdaderamente el cubano nace como preparador físico excelente licenciado en cultura física deportiva pero no nace especializado a nivel técnico táctico que luego uno puede salir con una índole y aprender a nivel futbolístico pero para mí esta es la diferencia que marca no la porte no si llega una pelota mejor una camiseta más linda una camiseta más fea y los árbitros se están preparando muy bien yo he tenido sinceramente una buena experiencia en Cuba también con los torneos con las organizaciones a ellos les gusta mucho ser detallístico en los últimos años de la liga del 2019 la liga fue organizada muy bien en los horarios en todos pero ¿qué falta? es siempre una pregunta que me han hecho y no la están entendiendo falta que tiene que ser un poco más acogedores que venga uno de afuera no mambrini no mambrini otro otro de afuera y que se vaya acoplando con la grande con la grande experiencia y licenciadura que usted tiene como preparatón físico deportivo de eso se trata nutrirnos de los países que más que más conocimiento tienen en lo táctico en lo técnico en lo en la parte esta de lo que del fútbol que se juega hoy en el mundo una pregunta ya me comentaste bueno sabemos los problemas de infraestructura la calidad de los estadios de la alimentación la falta de recursos pero bueno eso se va más allá de las posibilidades que pueda tener cada jugador piensa Lorenzo Mambrini que pudo haber tenido la oportunidad de haber dirigido una selección nacional cubana a cualquier nivel digamos una sub 15 una sub 20 una sub 23 una mayor selección mayores no yo no creo que no creo que uno yo estuve contento cuando René Pérez me dio la posibilidad de estar en el colectivo en el colectivo de la selección cubana del 2017 yo creo que como director como entrenador yo miré alguna cosa se lo comenté también al al presidente de la federación que ahora mismo es Eulier se lo había comentado que porque me había pedido el motivo porque yo había luego de estado ahí estar ahí había declinado esta posibilidad de mantenerme porque cuando la cosa no está hecha de forma transparente de buena forma como se dice nosotros la luz del sol no me siento cómodo y no voy a aportar nada de mi trabajo yo quiero trabajar cómodo y quiero trabajar por el bien del fútbol donde sea en Nicaragua o en Francia o en Alemania no importa pero yo estaba allí en el Pedro Marrero con todos que estaban mirando situaciones difíciles para los jugadores difícil quedarse en un ambiente donde los muchachos de grama o de Guantánamo tenían que viajar 12 horas y encontrarse en un ambiente a sacrificarse a las 9 de la mañana con un sol tremendo sin un apoyo que la nutrición la alimentación es muy importante a la hora de seguirle a los muchachos y entonces yo digo si esta es la situación no no pienso que no se llama sacrificio no se llama el italiano que no se adapta a Cuba porque yo dormí en la isla de la juventud dormí en grama dormí en todos los hoteles donde van los cubanos y estuve tres años dirigiendo en Cuba pero se trata también de atender humanamente al sacrificio de los jugadores que se lo merecen porque afuera ahora si se dieran las condiciones de manera general estaría el profesor Mambrilli dispuesto a poder trabajar con el fútbol cubano Cuba es mi corazón yo no tengo problemas con nadie yo 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 siento amor por Cuba yo siempre me informo por Cuba yo yo a Cuba yo Cuba me entregó me entregó ayer mismo me llamó el cónsul el cónsul del embajado italiano que lo cambiaron y me dijeron si yo estaba en Cuba para encontrarme la asociación del maje y le dije que no estaba y Cuba cuando tú me hablas de Cuba a mí se me me se lucidan los ojos y entonces no me hable más de no me haga más preguntas que no quiero responder profe una pregunta más y bueno aprovechar ya de hecho para hacernos público y felicitarte por esta nueva esta nueva aventura estás ahí en Panamá te han dado la oportunidad de dirigir en el fútbol canalero desde acá nosotros estamos más que confiados que lo vas a hacer súper bien cuéntanos un poquito de esto de qué está pasando allí en Panamá alrededor de Lorenzo Mambrini y qué expectativas tienes trabajando allí en el fútbol canalero sabes ayer ayer yo estaba en el Rommel en el Rommel Fernández donde la selección panameña le ganó a Jamaica 3-2 en un partido muy difícil y pienso que que han crecido mucho mucho del 2018 que yo pasé por aquí han crecido muchísimo en organización en la planificación han crecido mucho hay mucho entrenador europeo español que dirige en Veraguas un alemán que dirige el equipo de Herrera que el año pasado llegó a diciembre a la final contra el Tauro tienen patrocinadores de alto nivel tienen estadio con todo camerino con toda su ducha como tiene que ser un deportista porque siempre el deporte es salud pero al final del entrenamiento cuando tú te bañas o cuando hay sol que tú sudas es bueno hacerse una buena ducha es saludar y entonces pienso que es bueno el fútbol que lo estoy viendo aquí es bueno lo que estoy mirando es bueno lo que hay mucho talento de 13, 14, 15 años verdaderamente estoy mirando sub 13, sub 15 de buen nivel por esto no acaso la selección palameña en el 2018 jugó mundial y este año se está jugando la posibilidad o de entrar directamente o de ir con un repechaje en el stand en el octagonal ahora profe en ese club atlético nacional que es en el cual acabas de ser contratado como técnico que expectativas tiene Lorenzo Mambrini para su primera temporada no es la expectativa mía es la expectativa que sí que el club el club no quiere no quiere estar en segunda división y siempre siempre te piden siempre te piden cuando tú entras en un club eres de un país italiano y ahí tú ves la pro la contra porque si vienes de un país que no es futbolísticamente tan reconocido pero tú vienes de Italia tienes que ganar porque si no ganas no eres buena nadie si no ganas te vas hay pressión hay radio hay televisión en que todos los días hablan cada semana también la primera la segunda la ponen en vivo en el canal panameño en el canal nueve en el canal cuatro así que no es que dice no porque lo ven por youtube no no ven los partidos en vivo de la primera todo y de la segunda dos partidos semanales por el canal Tigo por el cable y entonces es un mes y medio de pretemporada que estamos haciendo el viernes comenzamos oficialmente tres de la tarde el árbitro va a pitar y ahí en el estadio Maracaná daremos la respuesta a a los aficionados si será buena o será mala yo espero que sea buena pero tú sabes que al final siempre habla rectángulo de huevo yo te repito que que tiene toda nuestra confianza sabemos que que lo vas a hacer bien porque eres un enamorado del fútbol eres una persona que vives y respiras por el fútbol y eres un trabajador incansable yo soy de los que apuesto donde quiera que esté lo vas a hacer excelente de una manera excelente profe ya manera de preámbulo manera de cierre algunas palabras para los técnicos entrenadores en fin la familia de fútbol cubano que sabemos que tanto te quieren que sigan soñando el ser humano hemos pasado una etapa de COVID que creo que nunca hemos pensado vivir porque aparecía la terza guerra mundial sin armas cerrado la casa perdimos tío tía amigos queridos también cubano que vivía en Cuba que yo he perdido amigos grandes y sobre todo todo el ciego de hábil esto me pone un poco triste y un abrazo a todos emocionados como soy ahora un abrazo a todos que les vaya súper bien cuando vaya a jugar la selección que gane cuando vaya a jugar el voleibol que gane cuando vaya a jugar el boxeo que gane cuando vaya a jugar esta pelota que gane que no sé el motivo por qué no jugaron en la serie del Caribe no lo ve no lo vi hay un conflicto entre la federación cubana y la presidencia de la serie del Caribe hay un conflicto digamos de opiniones no es tú sabes que no es un deporte que me gusta mucho pero sabes que estaba mirando siempre con un ojito si estaba la bandera cubana pero vi que no estaba y entonces no, no vi en Colombia ahora ha pasado algo pero la pandemia no sé no estoy informado no, no, no lamentablemente es un conflicto entre la federación cubana y la presidencia de la serie del Caribe nada propio desde acá desde la cámara y los micrófonos de Amir Espor desear que toda la suerte del mundo que sepa que tiene todo nuestro apoyo que confiamos plenamente que el año que viene veremos al Atlético Nacional o sea en la próxima temporada veremos al Atlético Nacional de Panamá en la primera división de fútbol canalero y nada reiterarte las gracias y bendiciones para ti y para tu familia muchísimas gracias por las invitaciones y un abrazo grande a todos los cubanos adentro de Cuba y afuera de Cuba bueno para los fanáticos seguidores los amigos que nos están viendo darle las gracias por estar ahí como siempre digo gracias por su apoyo por su complicidad por toda la confianza que han depositado en todos nosotros y como siempre les digo gracias, gracias Dios los bendiga y nos vemos en el estadio en el estadio y nos vemos